Entonces hay que tener claro una cosa, la enfermedad es algo que tiene una persona. Cuando la enfermedad deja de tener posibilidades de curación, siempre tenemos una persona a la que cuidar y acompañar. Preocuparse de la persona y no de la enfermedad es el objetivo fundamental. Entonces, realmente los familiares deberían apoyar a que la persona conozca su pronóstico y sobre todo no pactar con el médico o con los sanitarios, engañar, porque no sean ingenuos, nadie se muere sin saber que se está muriendo, pero puede morir muy solo porque él tiene intuición de lo que le está pasando. Si los que le quieren y le cuidan han pactado no hablar de ello, cuando es lo que más le preocupa. Por lo tanto, facilitar la comunicación honesta sobre el pronóstico con el enfermo de la familia es una de las buenas maneras de acercarse.